Hoy es sábado Estamos sentidos hoy de pronto Yo siempre estoy guay Siempre estoy guay ¡Lala, papita, coñuelos! ¿Qué me pasa, pico? ¿Qué me pasa? ¡Woo! ¡Woo! ¡Haciendo un coquilleo! ¡Y arriba, camajo! ¡Haciendo un coquilleo! ¡Y arriba, camajo! ¡Haciendo un coquilleo! ¡Haciendo un coquilleo! ¡Y arriba, camajo! ¡Mira, mira tu hoja! ¡Vamos aquí detrás! ¡El gallo! ¡El peor de aquí soy yo! ¡Ven a ver! ¡Ese nunca pone! ¡Pero mira, mira! ¡Este por lo menos pone algo! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Algo bien! ¡Ese no pone nada! ¡Estamos cerrando, ligando! ¡No pone nada! ¡Viva para allá, bebé! ¡Vamos a ligar! ¡Viva para allá, bebé! ¡Viva para allá! ¡Viva para allá! ¡Ay! ¡Este es coquilleo! ¡Ay! ¡Este es coquilleo! ¡Ay! ¡Este es coquilleo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahhh!